Estamos obligados. Creo que no está más apropiada, suelita. Me llamaste, pero yo no sé de qué vamos a hablar. No sé qué está pasando con Andrés. ¿Qué pasa con ti? Igual yo, eh. A mí, Jimena me dijo que había una reunión en esta casa. Pero no sé nada más. Yo solo vine a acompañar a Jimena, ¿no? Eh, abuela. ¿Para qué nos reuniste? Bueno, es por mí. Evidentemente es un problema que tengo con Andrés. Y mi mamá muy amablemente se ofreció a apoyarme. Y mis hermanas también. Y estoy aquí buscando el apoyo de todos ustedes. A ver, Solino. ¿Cuál es el asunto tan grave que tienes? Digo, si se puede contar, ¿no? Tío, yo no siento que tenga ningún problema. Que lo diga mi mamá. Bueno, si nadie lo quiere decir, lo digo yo. Es por el trabajo que consiguió en el Bar Alcalá. A mi hermano le ofrecieron el puesto de director musical. Y al parecer a mi mamá no le gusta la idea. ¿El Bar Alcalá? ¿El de Rosario Montes? Ese es el lío. Que ella está en medio de todo esto. Rosario Montes. Chicos, disculpen. Corten un momento. Qué pena. Qué pena interrumpirles el ensayo. ¿Han visto a Andrés? Él ya salió. Tenía un compromiso familiar urgente. Ah, ok. Bueno, continúen. Felicitaciones. Se está quedando muy bien. Gracias. A ver, doña Gabriela. ¿Qué diablos tiene de raro? Que el sobrino quiera trabajar en el Bar Alcalá de Rosario Montes o de Perico de los Palotes. Trabajo hay que dignificarlo. ¿Qué tiene de inmigrante? Eso es lo alarmante. ¿Qué?